No hay nada que ilumine más que los ojos de un niño en Navidad Que los niños se contagien su alegría y con ellos conquistemos cada día Un Perú nuevo, un Perú lleno de paz y felicidad Panamericana le dice gracias por permitirnos acercar cada vez más a más peruanos Felicidades en Navidad y en el tiempo que viene